Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa, El Telar del Tiempo. Mi nombre es Margilde Jesús Canizales Romo, cronista municipal, y les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a uno de los municipios más jóvenes del estado, Trancoso, Zacatecas. El complejo arquitectónico de la hacienda de Trancoso, en cuanto a sus edificios principales, comienza a mediados del siglo XIX, cuando la familia García toma posesión de la hacienda, empiezan a construirse grandes elementos arquitectónicos como la Casa Grande, que contiene gran cantidad de habitaciones, molinos, espacios para los establos, la trasquila. El templo se empieza a construir en 1874 y se termina en 1880. Como podemos ver, son edificios que retoman el neoclásico, unos edificios muy sobrios, que dejan ver su estructura, con poca adormentación, con pocos ornamentos, con pocos elementos ornamentativos. Sin embargo, la cantera con la que se fabrican es una piedra nativa, muy resistente a la intemperie, pero también muy dura en el momento del tallado. El mausoleo está dedicado en la memoria de Antonio García Salinas, importante hacendado, el primero que empezó a construir aquí los edificios de Trancoso. A partir de ahí, gran cantidad de sus descendientes están en este recinto. Dentro del repertorio gastronómico de Trancoso, tenemos el pan ranchero, un pan muy tradicional en este municipio, que tiene una gran tradición en su elaboración. También el condoche tradicional, que es una gordita más pequeña y que actualmente representa un importante ingreso para las familias trancoseñas y es uno de los elementos más importantes de su economía. Me llamo Marcelino Tamayo Rodríguez y me dedico a hacer pan ranchero tradicional. Nos aprendimos por necesidades económicas. Fue cuando empezamos a vender primero y luego ya al paso del tiempo, el señor que no lo hacía, se enfermó y empezamos poco a poco a buscar de la forma nosotros mismos y empezamos a empezar a hacerlo. Empezamos como todos, echando a perder, pero seguimos aprendiendo poco a poco y ahorita ya nos sale lo poco más mejor todavía. Ya tenemos cerca de 17 años. Lo que pasa es que siempre ha habido gente que lo ha preparado. Cada quien tiene su sabor, su toque, como dicen, el sazón de cada persona. Yo cuando estaba niño me acuerdo que pasaba un señor con un canasto. Pasaba todo, atravesaba casi la mitad de Trancoso, con el canasto gritando el pan ranchero. Se llama pan ranchero porque todo está hecho a mano, tradicionalmente como antes. Ustedes ya mismos ya vieron cómo está el horno, cómo lo hacemos con leña, cómo todo lo hacemos, no hay nada de máquinas, pura mano. Pues eso es el pan ranchero, porque lo hornea uno con la llama de la lumbre. Que la gente se quede con un buen sabor. Que hasta la misma gente que va pasando, no, oiga, trae pan, sí. Véndame uno. Ya lo por hoy sí está bueno su pan. Porque mucha gente dice, no, si es que ahorita ya venden pan, que no es pan ranchero. La gente que conoce el pan ranchero, dice, no, si es que no es pan ranchero, ya es el que venden. Y luego le dicen, a ver, entonces llémalo para verlo. Y ya lo ven, no, a ver si es. Pues es lo que queremos nosotros también, que para que ahora mismos jóvenes enseñen, que vean cómo se hacen, que hacen lo que les guste. Que no sea como un oficio, un trabajo cualquiera, sino que sea algo que les guste y que les nazca hacer. Ahora platicaremos con el señor Ricardo Rodríguez Oliva, quien posee una tradición artesanal muy importante en el municipio, que tiene que ver con la elaboración de artículos de piel, la talabartería, especialmente en la elaboración de los huaraches que se utilizan en la danza de los maltachines, y de los cuales hablaremos posteriormente. Pues ha sido herencia desde el abuelo, desde el abuelo que le gustó esto, y luego mi papá, y luego yo hallando unos 80 años, más o menos. Cuando empecé tenía unos 5 años, pero me enseñó primero a coser, a coser a mano, todo a mano. Y era cuando, es lo más dilatado en esto, coser a mano. Las fundas de cuchillo, de navaja, de pistola, coser todo eso a mano, es lo más dilatado y era lo que mi papá me decía que le ayudara a coser. Y yo no, como quería traer dinero, me daba lo que le pagaban a él, no me daba menos, y por eso me fue animando en esto. Pues sí, es más, es duro este trabajo, es cansado, es cansado, y tiene que tener uno mucha paciencia. Me da gusto, me da gusto, como era que hice unos guaraches para unos danzantes. Yo veía ahí y andaban danzando y pues a mí se me hacían bonitos. A mí se me hacían bonitos porque yo los hice, pero pues se veían bonitos. Pues siempre ha habido, ha habido para los danzantes, las, estas, estas, las que les llamamos las tapaderas. Siempre hemos hecho, mi papá siempre hacía para los guaraches, para las danzas, como para ahora, para el 12 de febrero. Siempre hacía. Y ahora, y luego ya después, mi papá ya no, ya no pudo hacer. Y entonces yo pude, yo las hice. A mí venían y me las, me las piden. Y se las hago. Me dan un adelanto y luego ya se las termino para tal día y se las entrego. Y es como se hace. Cualquier cosa y cuando a mí no me queda una cosa bien, yo mismo aquí la corto para no volverla a hacer, para no venderla, porque no me gusta a mí. Me imagino que a mi cliente, pues tampoco. Y por eso la corto, la tiro. Y no, pues está mejor. Para que el cliente quede satisfecho en esto. La danza de los matlachines de Trancoso es una de las tradiciones más vivas que tenemos en este municipio. Data de 1929 y en la actualidad existen gran cantidad de grupos, cerca de 12 grupos de danza, de niños, de jóvenes, de señoras, de señores grandes. Y es una de las tradiciones más importantes de nuestro municipio. Esto es Trancoso, su historia, sus tradiciones, su gastronomía, su gente. Los invitamos a que visiten nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!